A ver, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y a nuestro Señor, Dios nuestro, Padre, Padre, Espíritu Santo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hace doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió a verla. Le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, retirado. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró de él. Cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Jesucristo está siempre disponible para el hombre y la mujer atribulada. Para él, todos somos importantes. No importa que seas magistrado o ama de casa. Él siempre nos espere y nos acoge con dulzura y tensión, pero nos pide que tengamos fe en su persona. Y esta es la actitud con la que estos dos personajes del Evangelio se acercan al Señor para pedirle una gracia, para esperar un consuelo. A pesar de las condiciones tan adversas, se les presentaba la muerte de una hija y una enfermedad de toda la vida. Lo que maravilla es la seguridad de pedirle al Señor cosas que parecen imposibles, teniendo la certeza de que con escucharlas y apostando por un feliz desenlace. Y es que con Jesucristo siempre hay recursos, no se acaban las opciones. Ni siquiera la muerte para rasgar la esperanza que nace de la fe. Porque Dios ha venido a la muerte y es garante de nuestra esperanza. Por eso, el magistrado no se detiene ante la muerte de su hija. Y acude el Señor con la certeza de que imponiéndole las manos vivirá. Y llegamos así al punto clave de este texto del Evangelio. La vida. Todos deseamos una vida libre de enfermedades, las dolencias, las de angustia y de muerte. La mujer enferma de flujo de sangre después de ser curada se salvó, dice el Evangelio. Y, ¿qué es salvarse si no preservarse de la muerte, de la enfermedad, de las debilidades propias, de nuestra condición humana para vivir una vida donde nada de esto suceda? Por ello, quien busca a Jesús busca realmente salvar su vida y la de los demás. Dándole un sentido a su existencia. Que le salve de la muerte y que le dé fuerzas en la enfermedad. Por eso, nuestro deber diario está en dar ese sentido a nuestra vida y vivir para dar sentido a la vida de los demás. ¿Cuántas personas solas hay a nuestro alrededor? Porque nadie tiene palabras de camino para ellas. Ojalá que nunca nos pase aquello de afectar la muerte de los desconocidos, porque dejamos de hacerlo un bien que podríamos haber reto. Qué pena tener que decir ante un perezo, si no te hubieras ido, yo podría haberte llevado la vida. Bien, querido Padre, que estás en los cielos, abre nuestro corazón a la María de poder llamarte Padre y estar unidos contigo. Tú eres fuente de toda vida y poder. En ti está la redención. Y nosotros necesitamos ser redimidos antes de poder vivir. Quítanos las presiones de los acontecimientos de cada día. Haznos completamente libres como gente guiada por ti. Quienes se pueden recosijar porque todo será vencido por medio del poder que tú nos das en Cristo Jesús. Protégenos del temor y de todo mal. Revélanos más y más claramente tu buen y maravilloso objeto para nosotros, por humanos en la tierra, para que expectantes podamos encontrar felicidad, aún con toda la ansiedad actual. Amén. Bien, chicos, quiero que me ayuden, por favor, con la oración que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado. Amén. Y en la edad de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos y por los siglos. Amén. Sagrada María, vuestra esclavos hoy, con vuestra licencia, pasar este día a vos. No permitas, Madre mía, que por tu santa e inmaculada concepción, caiga en pecado mortal y muera sin confección. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, vamos. El momento cívico de todos los procesos. Gracias. 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 Bien, chicos. A ver. Antes de empezar la clase, vamos a... Bueno, les voy a dar unas indicaciones, ¿eh? Primero, antes de iniciar el año lectivo, ¿verdad? En realidad, las autoridades constructores hablaron con ustedes y con sus padres, ¿cierto? En donde les facilitaron un documento donde les daban unas ciertas indicaciones sobre el uso de las plataformas, ¿ya? En donde uno de ellos era cuando ustedes estén en clase, ingresen a clase, ¿cierto? Deben ingresar con las cámaras encendidas totalmente de todos, ¿ya? También, en cuanto a activar el micrófono, ¿cierto? Lo deben hacer nada más cuando el docente se lo disponga. ¿Qué más? Entonces... Ah, ya. En cuanto al uniforme también, chicos, deben estar con la camiseta del colegio o, si no, con una camiseta blanca. ¡Usted! Tengan el uniforme de la camiseta del colegio. Bien. Entonces, chicos, les solicito que durante ya este parcial y lo que queda del ángel lectivo, vamos a seguir esas indicaciones, ¿sí? Totalmente todos. Entonces, ya. Ahora, segundo, las tareas. Yo siempre pongo asignaciones, ¿ya? No es porque no se los quiere recibir por WhatsApp ni nada de eso, sino que al ustedes enviarme por separado, sea por el teléfono o en el modo, ya sea en el mensaje o publicación, a mí se me pierde la información. Entonces, eso les perjudicaría a ustedes, ¿ya? Porque me llegan varios mensajes. Tienen que tener también consideración que no es el único curso que tengo. Tengo aproximadamente 15 cursos a que yo doy clases. Entonces, me llegan bastantes mensajes, igualmente de tareas, y se me pierde la información. Por eso solicito también que cuando yo mande deberes y ponga la asignación, suban netamente el deber en la asignación. En ningún otro lado. Igualmente, yo dejo la asignación abierta para que si ustedes nos pueden presentarlo en el tiempo límite, lo puedan igualmente enviar. ¿Ya? Eso. Otra cosa, chicos, la puntualidad. El taller de refuerzo. Dígame. El taller de refuerzo, usted está diciendo, profe. No, no. Estoy diciendo... Bueno, eso ya pasó. Es el primer parcial. Es que yo tuve un inconveniente con eso, profesor. A mí el archivo no me abría. Sí, sí, sí. No te preocupes. Lo que pasa es que, por eso digo, eso ya es el primer parcial. Eso ya pasó. Ya olvidemos que eso ya... Igualmente, yo he realizado todo. Todo, todo, todo. Por eso les digo, les estoy diciendo ahora porque fue un poco tedioso para mí andar buscando por mensajes de tal lado, andar a publicaciones, comentarios, y no encontrar solamente las asignaciones. Entonces, por eso les digo, para que me ayude un poquito, por favor solicito que los deberes me los envíen netamente por la asignación. No importa que sea un poco tarde, pero tienen que enviarlo por ahí. Ahora, si de verdad tienen un problema, ya que, no sé, no pueden enviarlo porque la asignación no se los permite, o porque no pueden entrar de nuevo y cosas así, ahí sí me escriben a mi número. Y ahí me lo, me indican y me lo envían por ahí o vemos qué solución le damos. ¿Ya? Entonces, tercero, la puntualidad, chicos. Cabe recalcar que la clase empieza a las 8 de la mañana. ¿Ya? Ustedes, no sé, faltan unos 2 o 3 minutos, deben estar ya listos para poder ingresar. Cosa que yo a las 8 de la mañana les empiezo a aceptar y iniciamos la clase. Bien, nada más, solo eso, chicos. Entonces, no se olviden sobre la cámara encendida, que deben ingresar a las clases y permanecer así durante toda la clase. En cuanto a las asignaciones y las tareas atrasadas también, que las envíen solamente por la asignación, el uniforme y la puntualidad. Bien. Ahora sí, vamos a iniciar la clase, la primera clase del segundo parcial. Vamos a entrar un poquito, para iniciar el segundo parcial, vamos a entrar un poco en lo que son las normas tributarias sobre la obligatoriedad de llevar la contabilidad. ¿Ya? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, bien. Sí, profesor. Entonces, tenemos como destreza en este tema del día de hoy que vamos a identificar la obligatoriedad jurídica de llevar contabilidad, de acuerdo a lo establecido por las normas tributarias como elemento fundamental para determinar la forma de llevar la contabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hay algo que me olvidaba, chicos. Una cosa, una cosa más. En cuanto a las actuaciones, yo voy a ir mencionando a la persona que va a actuar. ¿Ya? No sé, yo puedo ir en una entrevista, de A hasta la Z, de la Z hasta la A. Yo voy a ser el que va a mencionar eso. ¿Sí? La persona que me actúa y me responda correctamente, obviamente va a tener su puntuación de 10, ¿cierto? Los que no me responden tan bien, ahí yo debo considerar qué nota les voy a poner. ¿Ya? Les digo esto porque voy a hacer que todos participen. El que ya de verdad no quiera participar, obviamente se va a quedar callado, no va a querer, no va a activar el micrófono y cosas así. Ese tendrá su nota que se merece, ¿cierto? Entonces, otra cosa, los que tengan el micrófono dañado, cuando yo haga la pregunta, me lo pueden escribir por el chat, para yo poder realizar esa respuesta. Bien, chicos, ahora sí. Bien, las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Es decir, el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva las acciones, promueve la producción con su consecuente generación de plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hacia diferentes sectores del Ecuador. Bien, la tributación permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que generan ingresos. Todo este dinero sirve para financiar el gasto público en la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, entre otros. Bien, como mencioné, mencioné que estos cobros se los hacen las personas naturales y jurídicas que hacen una actividad que genera ingresos. Es decir, pueden ser emprendedores, empresarios, entre otros, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora lo que son las personas naturales. Persona natural es la que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. La persona puede realizar o realiza labores empresariales como individuo sin necesidad de construir una empresa. Por ejemplo, la venta de leche en el sector rural usualmente la realiza como persona natural. Por otro lado, están los doctores, los abogados, ingenieros, entre otros, que suelen prestarse un servicio a título personal y son personas naturales. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas que en una empresa ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de ella. Al construir una persona, perdón, al construir una empresa como persona jurídica, la empresa y no el dueño es quien asume todas las obligaciones adquiridas. Las empresas se constituyen con uno o más socios, para lo cual requiere obtener una serie de permisos, entre los cuales se puede destacar la autorización que es otorgada por la superintendencia de compañías. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué pudieron o den un ejemplo de una persona natural? Daniel Lojano, ayúdame, por favor, ¿qué me puedes decir sobre la persona natural o a qué se refiere ser una persona natural dentro de un, en el sector laboral? Lo que es persona natural, que es una persona que ejerce derechos y obligaciones, y que uno de los ejemplos podría ser la venta de leche, creo que mencionó, algo así. Sí, exacto, ya muy bien. Sí. Pero, a ver, espérate un ratito. Lojano, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, chicos. Bien, en otras palabras, podría decir que personas jurídicas son aquellas personas que tienen, como ejemplo, su propio negocio, una tiendita. Ya no dependen de una empresa en general. Es decir, podrían ser doctores que tienen su propio consultorio, ¿verdad? O sea, ingenieros, yo qué sé, podría ser un ingeniero, un ejemplo, bueno, pongamos un ingeniero de sistemas, ¿ya? Que se dedica lentamente en su propio negocio, y él mismo hace, yo qué sé, arreglo de computadoras, creación de programas, diseño de sistemas, entre otras cosas, ¿ya? En cambio, ¿qué interviene o cuáles son las personas jurídicas? A ver, este... Figueroa. Dígame, profesor. ¿Qué interviene o cuáles son las personas jurídicas? ¿Qué interviene o cuáles son las personas jurídicas? Bueno, chicos, como les dije, es aquella persona que depende de una empresa, ¿ya? Podría ser que en este caso, un ejemplo, Gabriela Zambrano entra a trabajar, yo qué sé, con su título ya puede ser de ingeniera, supongamos, ingresa a trabajar en una empresa donde las obligaciones son de la empresa, ella va a ser la empleada de esa empresa, ¿verdad? Bien, chicos, entonces, vamos a ver la ley orgánica del régimen tributario interno. ¿Están viendo lo que compartimos? No. Ya vamos a ver la ley orgánica del régimen tributario interno. Bien, entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Según el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, se menciona que están obligadas a llevar la contabilidad a personas naturales que operen con un capital propio, que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgrabadas del impuesto a la renta, o cuyos ingresos brutos anuales de esa actividad del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superados a 15 fracciones básicas desgrabadas, o cuyos costos y gastos anuales y puntales de la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superados a 12 fracciones desgrabadas. ¿Qué es una fracción básica desgrabada? Este es el monto establecido por la ley, sobre el cual no se paga impuesto a la renta. Es decir, la ley misma indica como tiene un monto límite para aquellas personas naturales. Como ya les dije, si la persona natural supera 9 fracciones, deben llevar la contabilidad, deben pagar lo que es, o están obligadas a llevar contabilidad en su empresa, ¿verdad? Bien, tenemos también el artículo 34 que establece que todas las sucursales, antes de eso chicos, la fracción básica, como ya les dije, es el monto mínimo sobre el cual las personas naturales deben empezar a cancelar el impuesto a la renta. Ese valor lo determina el servicio de rentas internas al inicio de cada año, es decir, el SRI. ¿Ya? Un ejemplo, para el año 2015, la fracción básica desgrabada es de 10.800 dólares. En caso de no cumplir ese requisito, el SRI indica que el contribuyente llevará un registro de ingresos e ingresos. A ver, ingresos e ingresos, como ya lo había mencionado, ¿ya? Entonces, en el artículo 34 se establece que, por favor Gabriela, me puedas ayudar con la lectura de esa diapositiva. El artículo 34 establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades, o sea, las personas jurídicas, están obligadas a llevar la contabilidad. La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. Entonces, también se puede decir que los documentos subjentaturas de la contabilidad deben conservarse durante un plazo mínimo de siete años, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario, como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin prejuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. Vamos a ver otro artículo también, que es el artículo 39, ¿ya? En donde interviene lo que es la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, donde los contadores que llevan la contabilidad de una empresa en forma obligatoria se deben inscribir en el Registro Único de Contribuyentes, aún en el caso de que trabajen exclusivamente en relación de dependencia. La inscripción en el RUC. Les habilitará para firmar declaraciones de impuestos de la sociedad. Bien, vamos a ver un video, chicos, donde se puede especificar qué personas están obligadas a llevar contabilidad. No se escucha, profe. Se escucha bien bajo, profe. ¿Qué cosa? Que no se escucha. No se escucha. No se escucha. no naturales y los médicos, sino que las personas médicas son propias entretas y aquellas que están ya obligadas a la contrariedad, mientras que las personas naturales son propias personas que tienen una identidad económica y de conflicto con la capital propia, que se encuentran con otras condiciones y así, con parte del grupo que está dedicado a la contrariedad. 1. Que parezca un capital propio superior a 180.000 dólares. 2. Que su ingresa el número de ejercicios fiscales de la interacción haya superado 200.000 dólares. 3. Que su ingresa el número de efectividad económica que se otorga en la interacción de 240.000 dólares. Si contras con una de estas condiciones, entonces, la contrariedad de la contrariedad de un contrato legalmente autorizado inscrito en el registro único de contribuyentes. 3. Las personas que no están obligadas de la contrariedad de un desastre registro de ingresos y de cómo son los posibles del condicionamiento, las personas que no están obligadas de la contrariedad. Si tienes alguna duda, si estás con una de las contrariedad, no te olvides de dejar tus comentarios e inmediatamente te lo contemos. 3. Que no necesito gusto. Bien, chicos, entonces, hasta ahí está un poco claro las personas naturales que llevan contabilidad. Tanto personas naturales como jurídicas. ¿Me confirman, por favor? No. No se entendió nada. No, profe, no se entendió nada del video. Es verdad, profe. A ver, ya, les explico. En el video prácticamente les dio un resumen de lo que yo di en la clase. Es decir, las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y sobre las personas jurídicas. Ya, antes de continuar, chicos, vamos a terminar la reunión, ¿ya? Y se vuelven a enlazar para explicarles nuevamente, de forma resumida y rápida, lo que es la persona jurídica y natural que están obligadas a llevar contabilidad. Bien, se conectan de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.